Es un día bonito que queremos celebrar Un peño de la María en su mayoría de edad Es la reina de la casa, nadie la puede igualar Por donde quiera que pasa, a ella la tienen que mirar Su mamá la soraya, loca de contenta está Su padre Diego baila de felicidad Su hermana Damiana la saca a bailar Y su hermano Ayer que con ella siempre está Y su familia lo baila Y no pará de bailar El peño de la María Ellos van a celebrar Y su familia lo baila Y no pará de bailar El peño de la María Ellos van a celebrar Y tan guapa morena Por donde va ella, milla Por donde quiera que pasa Que todo el mundo la mira Y tan guapa morena Por donde va ella, milla Por donde quiera que pasa Que todo el mundo la mira Toda la familia bailando Todos ya están gozando El peño de la María Cumple 18 años Ella que bien se lo pasa Ella se está bailando Con toda su familia Que por ella están brindando Y su familia lo baila Y su familia lo baila Y no pará de bailar Y su familia lo baila Y su familia lo baila Por donde quiera que pasa Que todo el mundo la mira Tan aguapa morena O donde va ella, o donde quiera que pasa Que todo el mundo la mira Ella va derramando flores Y ella va brillando de mil colores La que rompe corazones Ella va derramando flores Y ella va brillando de mil colores La que rompe corazones Guitarra guapa morena O donde va ella, o donde quiera que pasa Que todo el mundo la mira Guitarra guapa morena O donde va ella, o donde quiera que pasa Que todo el mundo la mira Guitarra guapa morena O donde va ella, o donde quiera que pasa Que todo el mundo la mira